Un hombre fue asesinado a balazos en el municipio de Paracho luego del crimen, miembros de la comunidad cerraron la circulación en la carretera que va a Uruapan para exigir justicia. De acuerdo con los datos obtenidos al respecto, el crimen ocurrió en la colonia Parachito en el acceso a la cabecera municipal donde los hechores se dieron a la fuga. Habitantes de la zona interceptaron un autobús de pasajeros de la línea Purépecha con el que bloquearon la cinta asfáltica. Los manifestantes señalaron hartazgo, dado que explicaron es el segundo crimen que se comete de esta naturaleza durante la semana en Paracho.